Ayer te vi con ella Te veías tan feliz, tan complaciente Reías, la abrazabas y besabas Como cualquier pareja enamorada Yo por dentro sentía Que todo aquel amor que te tenía Se iba deshaciendo en cada beso Cada cariño que tú ella le hacías Desgárrame el alma Diciéndome que soy toda tu vida Y mentiras porque hoy a nuestra cita Vendrás diciendo que me amas Desgárrame el alma Diciendo que soy tu única alegría Aunque por dentro sienta que me muero Porque sé que es solo una mentira Porque si ayer te amaba con el alma Hoy la desgarran tus mentiras Y recordé las veces Que tú a mí me decías que me querías Que era tu vida, tu alegría Pero hoy todo esto se termina Desgárrame el alma Desgárrame el alma Diciéndome que soy toda tu vida Y mentiras porque hoy a nuestra cita Vendrás diciendo que me amas Desgárrame el alma Diciéndome que soy tu única alegría Aunque por dentro sienta que me muero Porque sé que es solo una mentira Tan solo una mentira